perdido entre las desoladas arenas del desierto de tan clamacán también llamado el mar de la muerte a cientos de kilómetros de distancia de cualquier asentamiento humano se alza un bosque de troncos de álamos sobre el suelo yerno no es un oasis ni mucho menos los esqueléticos postes de madera han sido alizados durante milenios por los fuertes vientos de la región pero han permanecido firmemente clavados en el suelo para marcar antiguos enterramientos se trata del cementerio decía hoy es un yacimiento arqueológico china que data de la edad del bronce donde se encontraron más de 30 momias también conservadas por el clima seco del verano y el frío del invierno las momias decía hoy descansaron en paz durante unos 4000 años hasta que alrededor de 1910 un cazador local llamado ordak se adentró en el desierto y encontró la arboleda de postes de madera pero también vio huesos humanos y artefactos que le parecieron sagrados entendió que había aterrizado en un lugar embrujado del cual era mejor mantenerse alejado decidió que nunca más volvería a acercarse a ese cementerio y no lo hizo hasta que en 1934 el explorador y arqueólogo sueco volker perlman le pidió que lo viera en realidad perlman estaba buscando ruinas antiguas en la legendaria ruta de la seda y alguien le sugirió que hablara con ordet el cazador se negó a guiarlo pero de todos modos le dio instrucciones para llegar al viejo cementerio aunque perdido en medio de la nada verman lo encontró y lo llamó necrópolis de ordet un montículo de forma ovalada coronado por postes de madera de álomo uno para cada tumba verman excavó aproximadamente una docena de entierros y se llevó unos 200 artefactos a sueco el arqueólogo se asombró al encontrar entierros familiares para él con ataúdas en forma de bote volcado y momias con ropa similar a las encontradas en las tumbas de la edad del bronce en dinamarca la antigua necrópolis estuvo prácticamente olvidada hasta el 2002 cuando un grupo de arqueólogos chinos del instituto de arqueología y reliquias culturales de Xinjiang siguieron las indicaciones de berman y encontraron el sitio que coincidía perfectamente con las descripciones del erudito sueco en 2003 se iniciaron las excavaciones gracias a las cuales salieron a la luz 167 enterramientos pero en las distintas capas del suelo hay varios centenares de menor tamaño los sepulcros marcados por palos de álamo contenían pues ataúdes en forma de barca bajo los cuales se depositaban los cuerpos envueltos en piel de buey también utilizados para cubrir los mismos ataúdes en las tumbas había cestas de paja con grano y cereales en su interior máscaras de madera arcos y flechas en los entierros masculinos esculturas que representaban órganos genitales tanto masculinos como femeninos o pequeños animales pero la extraña peculiaridad de unos ataúdes con forma de barco en un cementerio escondido en medio de un desierto así como unas vestimentas completamente parecidas a las que vestían gentes tan lejanas no son las únicas razones por las que la necrópolis ha llamado mucho la atención sino por su origen algunos científicos creen que por el ganado y su inusual aspecto físico parecían ser descendientes directos de una población del pleistoceno que estuvo muy extendida y que había desaparecido en gran medida al final de la última edad de hielo forman un aislamiento genético desconocido hasta ahora y que probablemente sufrió un cuello de botella genético extremo y prolongado antes de asentarse en la cuenca del tarín un análisis proteómico de su cálculo dental confirmó que sus individuos practicaban la cría de ganado vacuno ovino caprino cultivaban el trigo la cebada el millo consumían mucho queso y leche se vestían de ropas de lana tejida y conocían bien las diferentes culturas y tecnologías de su entorno muchas de estas momias guardan un hermoso aspecto físico entre ellas estaba la bella de sea hoy que se descubrió que hace 3.800 años fue una gran líder de la aldea esta momia ha sido descrita como especialmente bien conservada con rasgos finos un cuerpo armonioso una hermosa cabellera negra y de largas pestañas que ensombrecían la mirada de una mujer que debió ser extraordinariamente hermosa en vida belleza que a pesar de los milenios que han transcurrido no ha querido ser olvidada al parecer esta chica no era nativa del lugar sino que llegó ahí con las caravanas de los que conocemos como la ruta de la seda ahora este cementerio en china es conocido como los cementerios de sea hoy muy o el cementerio del río que guarda desde hace cuatro mil años el secreto de una población que desconocemos tan misteriosa y fascinante como el desierto que celosamente la escondió en las arenas del tiempo ochere y i i i Gracias por ver el video.